Buenas Sheila, octava posición, has repetido esos puestos que conseguiste en los Mundiales Junior y en un sprint, cuéntanos un poquito cómo ha sido. Estoy muy contenta porque ha sido una carrera un poco peligrosa, desde la primera vuelta ha habido tensión. La verdad que se ha ido más tranquilo de lo que pensaba porque a pesar de que Holanda ha lanzado continuos ataques, nos ha hecho un grupo grande, hemos estado muy atentas porque tanto Alba Alicia como yo nos hemos metido en estos pequeños cortes, pero nos ha llegado a formar una escapada y el sprint ha sido muy rápido porque había selecciones muy potentes como Holanda, Inglaterra, Alemania o Bélgica que iban lanzando sus sprinters. Durante toda la carrera me han ayudado mucho y muy bien Alicia y Alba y en el sprint me tengo que gustar la vida y estoy muy contenta porque un top ten en el Mundial es muchísimo para mí, era mi objetivo pero también era apuntar muy alto porque en un sprint así siempre es difícil pero el balance es muy positivo y estoy muy agradecida y contenta. Gracias Sheila y a disfrutarlo. Gracias.